Florentino Pérez ha recibido en la Ciudad Real Madrid al CEO de la Corporación Milicom Tigo, Mauricio Ramos, para firmar la alianza que durante los próximos cinco años facilitará la sostenibilidad de más de 65 proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid en nueve países de Latinoamérica, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Estados Unidos, el gigante de servicios de conexión fijas y móviles Milicom, con más de 55 millones de clientes en 10 países de Latinoamérica y África, con compromisos sociales con cada comunidad desde 1990. Se convierte así en un nuevo mecenas global para los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid. Gracias a esta iniciativa con Milicom se formará a 11.200 niños y niñas junto a sus familiares en el uso responsable y productivo del Internet, el acceso a las herramientas digitales y la prevención del ciberbullying, así como en programas de empoderamiento de la mujer para favorecer su empleabilidad. Mauricio Ramos señaló durante su reunión con el presidente del Real Madrid que esta alianza se basa en valores que comparten con el Real Madrid para mejorar la educación y el futuro de los niños porque la conectividad y el fútbol unen a las personas. La fundación muy presente en América con esta alianza Milicom se une al grupo de mecenas que apoya la sostenibilidad de proyectos de la Fundación Real Madrid en América, como son Fundación MAPFRE, Banco Mercantil Santa Cruz, AT&AM, Banco Interamericano de Desarrollo, Global Vía, la fundación en colaboración con ONG Locales atiende de manera integral a 22 millones de niños y niñas en América con educación en valores a través del deporte, alimentación y refuerzo escolar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.